Muy buenos días, tardes, noches. A la hora del café. La gente está hablando de esto. Entérate y participa. Muere Olivia de Haviland, actriz de la película Lo que el viento se llevó. La estrella del cine clásico falleció en su residencia de París a los 104 años de edad por causas naturales. Un enorme oso ingresa al patio de una casa y toma una siesta. Con una actitud muy de verano, este oso negro se apropió de una piscina para niños. Gran parte de este momento fue captado en video por la dueña de la casa. El famoso misterio sin resolver en sede de la CIA. En la sede de la CIA se encuentra una escultura que contiene un código secreto que ha dejado perplejos a los mejores criptólogos durante décadas. Conoce el misterio de criptos. Un Bugatti Baby y eléctrico. El Bugatti Baby segundo está inspirado en el modelo que Ettore Bugatti le construyó a su hijo de 4 años de edad en el año 1926. Pero este viene en 3 versiones con precios desde $35,000. dólares. Amplía estas notas en nuestro grupo Telegram o también desde mi website paulamorao.com Muy buenos días, tardes, noches.